hola en el vídeo de este catálogo os voy a hablar de dos productos de la línea no basement la línea de cuidado facial avanzado para los hombres en este caso he contado con la colaboración de pedro que me ha ido contando sus impresiones acerca del uso de estos dos productos la limpiadora exfoliante y el contorno de ojos anti fatiga vamos a verlo como os decía son dos productos para tratar las necesidades específicas de la piel del hombre ya que es una piel mucho más gruesa que la de la mujer normalmente con más grasa y aunque empieza a envejecer después el proceso de envejecimiento suele ser después mucho más acelerado en primer lugar os voy a hablar de la limpiadora exfoliante se trata de una limpiadora de uso diario que además contiene gránulos exfoliantes lo que va a ayudar a limpiar la piel en profundidad y a reducir el exceso de grasa como podéis ver tiene un color oscuro debido a que contiene micropartículas de carbón natural y aplicándola todos los días os vais a notar la piel mucho más lisa saludable y rejuvenecida recordad aplicarla todos los días para tener vuestra piel libre de interfecciones para ponerla de forma muy sencilla poner una pequeña cantidad y aplicar en círculos sobre la piel húmeda especialmente por la frente nariz y barbilla que son las zonas que más se suelen ensuciar y después aclarar con agua después de la limpiadora vamos a utilizar el contorno de ojos anti fatiga para tratar las necesidades específicas del contorno del ojo como veis es un contorno de ojos en rolón con efecto frío que al aplicarlo os ayudará a reducir las bolsas las ojeras y las patas de gallo su aplicación es muy sencilla simplemente pasar el rolón haciendo círculos justo por el hueso de la zona del ojo y si os queda algo de exceso de producto extender a golpecitos con el dedo os vais a notar la mirada mucho menos cansada y con mayor vitalidad además si tenéis problemas de bolsas u ojeras es perfecto porque vais a notar cómo se reducen bastante en muy poco tiempo y se nota de inmediato gracias al rolón citó que favorece la circulación en esta zona así que chicos os animo a empezar a cuidaros con no veis men para tener vuestra piel perfecta hasta pronto